¡Suscríbete al canal! 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 Que otra vez recordamos Que esta vez ya lo trajiste hecho Con jugo de naranja, con salsa de soya ¿Salsa de soya? Salsa de soya Todo eso que se vaya cociendo igual Como el arroz normal Entonces eso te va a sabor dulce y salado al mismo tiempo Que va a ser muy rico La verdad es que a mí se me encanta el sabor agridulce Y como dices, esto mismo con un pollo Con unos camarones Ya tienes comida china en tu casa Y aún tienes que ir a comprarla ¿No necesitas más? Totalmente Ok Vean nada más Si gustas ahora sí ponerlos aquí por favor Paso todas las verduritas aquí Encima Ahí les va En esto si no me considero profesional Pero hago mi intento Entonces con esto lo que vamos a hacer Es que el arroz quede abajo Todos los jugos se van a ir incorporando ¿Qué tal? Encantado ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Y tú? Qué rico Ve nada más La porción tan grande que salió Estoy buscando un tenedor Aquí De verdad que este platillo sí es para compartir Sí rinde como para A ver Yo creo que ¿Qué será? ¿Tres personas? Tres, cuatro personas Tres, cuatro personas fácil Y ya con una ensaladita al lado Ya lo haces genial Claro Un postrecito en casa Hoy es tan delicioso ¿Qué tal nos quedó? Buenísimo Los dos, buenísimo Y súper fácil Económico Yo creo que abajo de cincuenta pesos no salió Bueno Señora que está en casita Esta receta está deliciosa Chef, ¿por qué no me recuerdas por favor? ¿Rápido? 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 Bien agradable también Y si no también pues ahí le agregas el cebollín Ya le empiezas a agregar más cositas ya que te gustan ¿Siracha también se puede ver? ¿Qué es siracha? La salsita La salsita roja picante Ah, ok Sí Muy fuerte pero muy rica Yo en este caso le puse un poquito de chile para incorporar ese picón Ya está el picante, ¿no? Sí Qué rico Y muy nutritivo Para cuando esté en su casa a sus órdenes Aquí estamos Perfecto Qué rico Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en 10 impactivos Ahora voy a probarlo tantito A ver, pero bueno Que lo hizo y no lo prueba Oye, ¿qué tal? Pero me quedo porque yo casi hice todo Un cuarto velo ¿Qué tal? Eso es lo que le faltó, un poquito de sal Un poquito de sal Te digo, a lo mejor en este caso le agregas tú ya más soya Una soñita Exacto, como ella tiene soya, la sal ya es muy poquito nada más para que acentúe las verduras Está perfecto Chef, muchísimas gracias por esta receta A ustedes Sí va a gustar para todos los del estudio Ay, sí va a gustar para compartir Felicidades Hagan su tira, por favor Oigan, Gala, ¿qué sigue? ¿A qué nos vamos? ¿A musical? Pues vámonos al musical Tenemos un hito de honor Que ahorita nos va a presentar su sencillo Vámonos